El Año Nuevo Chino es una de las fiestas tradicionales más importantes en la cultura china. En la última década, la Asociación de Estudiantes Chinos se ha dado a la tarea de planificar la gala de primavera conmemorando esta festividad. Durante el evento se puede disfrutar comida china tradicional y hay una exhibición de escritura china. En el evento también hay una serie de bailes, cantantes y relatos cortos que tienen que ver con la cultura china. El nuevo chancelier de la universidad asistió a este evento y nos contó cómo se siente tener la oportunidad de poder pasar el nuevo año lunar en esta fiesta. Se siente maravilloso tener la oportunidad de pasar el nuevo año chino en Syracuse. Mi esposa es originalmente de China, así que es algo que siempre celebro. Este evento les da la oportunidad a los estudiantes de la Universidad de Syracuse pasar el año nuevo como si estuvieran en China. Paulina Colón, reportando para Citrus TV Noticias.